Llegué con el alma llena de viento y tormentas en el corazón. Ella estaba sentada ahí en una mecedora... ...tejiendo. Se mecía como se mecen las olas al compás del latido de la tierra. Sin decir nada, la besé en la mejilla, le acaricié el pelo unos instantes y me senté en silencio junto a ella. Después de un rato, quién sabe cuánto, quizás un minuto, quizás un siglo, apartó sus ojos de la costura y me dijo con voz de brisa de estrellas. ¿Sabes? Me encanta tejer. Porque me voy cosiendo mientras voy remendando el vacío del mundo dentro y fuera de mí. Mis manos olvidan tener que recordarse cómo tejer porque se convierten en parte de la misma fuerza que todo lo mueve. Los nudos no son obstáculos, son parte del hilo y el hilo mismo. Convierte esos nudos en arte y tejerás el universo. Este texto lo escribí recordando a mi abuela que ahí está en las estrellas y aquí está tejiendo redes de luz con todas las abuelas. Gracias, gracias a todas y cada uno. Gracias a todas y cada una. Hoy es un día muy emocionante. Yo, de verdad, llevamos todo el día con una sensación de emoción en el corazón de este nuevo encuentro. Desde aquí os habla Adaluz Márquez, desde este pueblito de la comarca de La Vera, en el norte de Cáceres, en España. Y aquí tejiendo redes de luz toda una semana. Ha sido una semana tan maravillosa, tan intensa, tan llena de entrega, de amor, de sentimiento, de alegría, de medicina. La medicina que aquí se queda en el corazón no pasa desapercibida. Para ninguna de las almas presentes y para ninguna de las almas del mundo. Ha habido hermanas, hermanos que habéis podido asistir cada día. Ha habido hermanas y hermanos que han podido asistir algún día. Pero todas y todos estamos tejiendo redes de luz. Resonamos con ese tejido. Gracias, gracias. Aquí os estoy leyendo desde Barcelona. Una vivencia inolvidable, dices, Francisca, así es. ¿Cómo lo sentís vosotros? ¿Cómo lo habéis estado sintiendo? Nos han escrito muchas hermanas y hermanos contándonos que habéis podido dormir mejor. Yo también hemos podido descansar, hemos podido compartir mucha medicina, pura medicina, dices, Lourdes. Una semana maravillosa, dices, María Elena. Esmeralda, una semana llena de sincronías. Natalia, mágica y pura medicina del alma. Hermandad y esperanza, Samantha. Un regalo de luz para el alma, dices, Claudia, así es, así. Y desde todas partes del mundo, porque estamos aquí sin fronteras, como dices, Eva. Sabiendo unión entre países sin fronteras. ¿Desde dónde estamos? Escribid, escribidnos desde dónde estamos, porque nos emociona mucho todo esto. Desde Honduras, ahí está Rosa García. Colombia, Colombia, Monsen, Guadalajara, España, París, Argentina, Francia, República Dominicana. Argentina, Buenos Aires, Valencia, Barcelona, Albacete, México, Valencia. Chile, Venezuela, Huelva, Pedrezuela, Madrid, La Rioja, Italia. Bueno, qué maravilla, León. Sigue, sigue, sigue. Vamos leyendo todo lo rápido que puedo. Zamora, Yey, dices, gracias. Ahí está. Saludos desde León, Azucena. Bueno, bueno, bueno. Pero estamos... Patagonia, qué preciosidad. Patagonia, Argentina, Argentina, Pinamar, Bélgica, Bélgica. Bueno, 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 bueno. Qué maravilla. Venezuela. Colorado. Estados Unidos. México. Ahí estamos. Burgos. En España. Zaragoza. Tenerife. Bueno, qué maravilla. Y si os parece, vamos a saludarnos, porque somos aquí familia ya después de tantos días. Vamos a saludarnos todos. Voy a activar los micros. Hola. 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 Familia. Hola, familia de León. Hola. Familia. Hola. Pasos. Hola. Hola. Ahí estamos. Todas y todos. Vibrando. Vibrando. Por el mismo tiempo. que alegría sentirnos que alegría encontrarnos quiero dar las gracias pero encarecidamente a todas y cada una de las ponentes y abuelas medicina que aquí están entregando todo su amor toda su luz todo su cariño toda su entrega toda su medicina quiero nombrar a todas y cada una fernanda gonzález de méxico que estuvo el otro día con osiris su pareja nos hizo un concierto precioso nuestra guaraní caraxiolo desde argentina nuestra guarita hermosa qué maravilloso cuánta medicina ahora voy a por vosotras ahora voy a hacer ruedita de palabra con todas vosotras y así podemos hablar un ratito con todos cote méndez cote méndez nuestra maría josé méndez desde chile también estuvo el lunes con todas nosotras y nosotros sophie catalina rosas durán nuestra sofi del alma desde ecuador ahí estuvo nuestra sofi hermosa jessica layud ahí está nuestra hermana equipo de la escuela bueno maravillosa desde méxico está también ahí con todo con el chat al servicio con todas las cosas igual que nuestra grace margaret y que está en argentina grace qué hermosura de meditación el otro todas juntas desde españa también estuvo hablándonos de las tejedoras de almas contándonos cuentos historias el proyecto de cote se llama a flora mujer la podéis encontrar si estáis preguntando graciela y en el chat ahí está nuestra hermana cote también gabriela robles desde españa tan hermosa nuestra gabriela tan hermosa ahora voy ahora voy por ti gabriela preciosa desde españa también nos estuvo cantando y tan hermoso cada compartir mónica weber mónica weber desde méxico también estuvo y compartiéndonos cosas tan hermosas van esa 10a canseco desde perú esa meditación tan hermosa con su tamborcito que nos hizo tan precioso nadie al barracín que estuviste ayer hermana querida hermana del alma que está también ahí a tope con con toda la organización y con todo qué preciosa meditación ayer desde argentina samantha lombardo nuestra samantha que está a todos amantas todo terreno power mujer está los subtítulos está con los correos está también colaborando con todo y gracias samantha porque es hermoso desde italia como estás haciendo ese puente del lenguaje ese puente tan tan hermoso y tan grande y tan lleno de servicio y de gratitud gracias a todas las hermanas y hermanos que nos estáis viendo desde italia gracias por a un con todo esto del lenguaje estamos vibrando en una misma voz es hermoso sentir esto y gracias gracias de verdad marianiela colaprico también desde méxico ha estado con nosotras y con nosotros una artistaza nos enseñó sus obras sus cuadros su sensibilidad tan hermosa nuestra maría ángela tan linda también está ahí con el chat y también con todo qué maravilla cuando todas y todos tejemos luz alejandra nora mosquera también nos dio nos ofreció un cantito hermoso el el otro día nos lo ofreció pero precioso también desde argentina y bueno por ahí os tengo marisa rieta en preciosidad marisa rieta con sus cantos hermosos y y alberto kuselman ahí estáis hermanos hermosos luego luego vamos a por vosotros también hoy hoy estamos toda la familia aquí es hermoso es hermoso gracias 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 desde argentina marisa rietas de uruguay pero ahí está haciendo puente también entre uruguay argentina igual que la lita debí que aunque no haya podido estar presente por cuestiones de salud ella está en cuerpo en alma en corazón está con todo con toda la intención acabo de hablar hace un ratito con ella y nos ha mandado un abrazo inmenso 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 a todas y por supuesto que seguimos tejiendo redes de luz esto acaba de empezar esto es un nacimiento esto es algo que nace y ha nacido así de una forma tan hermosa tan espontánea tan llena de de alegría qué va a seguir brotando y brotando y brotando y no sabemos hasta dónde nos llevará brotando pero por supuesto iba brotando brotando como el musguito en la hiedra claro como dice la canción hermosa y igual la lita está en israel haciendo redes también desde allí puentes de luz nuestras abuelas nuestras abuelas medicina maravillosas que ahí están también nuestra abuela beatriz alteide bueno qué hermosura qué hermosura yo personalmente la bueno es amor 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 puro y y todas todos nosotros la sentimos tan familiar tan cercana nos hemos sentido estos ratitos están en casa beatriz ahora vamos a por ti también también hacer esa ruedita de la palabra estás en españa pero ella es multi es multi también sin fronteras y nacida en colombia criada en alemania y también tejiendo muchas redes de luz igual que nuestra abuela hermosa ana luisa solísgil que estás por ahí qué emoción qué emoción desde méxico abuelita hermosa ahí estás contigo abrimos este congreso virtual el domingo pasado pues con toda esa emoción verdad de ir todos los nervios y toda la cosa de a ver qué va a pasar y cómo lo voy a hacer y cómo va a ser y y bueno del domingo pasado a este deciros que ya esto es en casa absolutamente estamos en familia todas y todos aquí y qué hermosura tenerte aquí abuela ahora voy por ti también igual que nuestra abuela martina mamán y desde perú que también estaba por aquí y a ver si ahora puede conectarse dentro de un ratito y también le damos esa ruedita de palabra por supuesto porque bueno qué hermosura cuánta cuánta hermosura cuánta hermosura deciros también gracias gracias a todas las almas presentes a mauricio sol por ese cartel maravilloso que nos has hecho corazón que te lo has currado como dicen aquí pero mucho mucho y esa sensibilidad se manifiesta y todo todos y todas poniendo cada uno una intención de amor una intención como hemos hablado verdad guarita y todas durante todo este tiempo el poner la intención en lo que hacemos en cada paso que damos en cada intento en cada intento es hermoso como todas y todos nos hemos sincronizado entre tejido y este congreso de luz es luz pura gracias a todas vosotras y vosotros y las cientos y tantas personas que estamos aquí presentes que sería maravilloso poder hacer una rueda de palabra verdad con todas pero lógicamente por tiempo por tiempo físico no sería posible pero todas y todos se ha quedado se ha detenido se ha quedado como ahora se ha quedado así como me he visto en un momento congelada en la imagen pero yo no estoy congelada esto era sólo la imagen ahí está ahí está estoy vamos todo lo contrario todo lo contrario ahora sí ahora sí se ha quedado como en un momento así detenido en el tiempo y en el espacio hermanas y hermanos aquí estamos con todo con toda esta alegría vamos a hoy a hacer esta ruedita de la palabra maravillosa para qué pues podamos compartirnos entre todas y todos esa luz hermosa que nos ha traído aquí sí hermanas y si os parece voy a comenzar esta ruedita de la palabra voy a ir hoy está como todo espontáneo así que voy a ir dando una sorpresa voy a ir sorprendiendo a cada una de vosotras y vosotros y os vamos a ir haciendo esa ruedita de la palabra juntos voy a empezar por ti abuela que te tengo aquí la primera ana luisa solís ahí te tengo abuela hermosa voy por ti corazón voy por ti ahí estás hola hola ahí estás hermosura a ver aquí yo no sé pero en pantalla salen otras cosas saludos a todos antes que nada y este me escuchas te vemos te vemos y te escuchamos voy a fijar voy a fijar el vídeo ahora ahí ahora sí te ves ok ok ahora sí abuelita hermosa todo tuyo el bastón de la palabra un honor inmenso siempre siempre tu presencia un honor para mí estar aquí feliz de encontrarnos feliz de coincidir en ese sentimiento amoroso que es la vida del espíritu contenta por la invitación que me haces ada y porque este es un proyecto grande y es importante usar nuestros medios de comunicación hoy más que nunca para estas artes del espíritu esta palabra que les voy a dejar hoy tiene que ver con lo más importante que es que no vamos a tener salud en este planeta si no hay salud en nuestro corazón entonces sintamos nuestro corazón esa es la mayor salud porque si hay salud y cuál será esa medicina pues la paz la paz comienza en el corazón la paz del mundo comienza en el corazón entonces si todas nosotras y cada una logramos ese sentimiento amoroso de la paz en nuestro corazón que va a pasar pues que lo vamos a extender que lo vamos a irradiar a nuestra familia a nuestra comunidad a nuestra nación a nuestro planeta y entonces si el planeta va a estar contento yo he estado viendo últimamente en las redes sociales que entran los delfines por los canales de venecia entran las ballenas a la bahía de acapulco que bueno más contaminada no podía estar esa bahía y yo digo ay qué lindo que están cerca pero saben qué que me dan ganas de llorar cuando veo eso porque creo que nos están extrañando creo que vienen a preguntarse qué andamos haciendo creo que también vienen a agradecer que les dejemos un ratito el espacio ese espacio de amor que todos necesitamos ese espacio de introspección hablamos de pandemias pero no nos damos cuenta que llevamos quizás siglos cientos de años viviendo en pandemias de consumismo en pandemias de egoísmo entonces eso es grave en pandemias de de primero yo y lo siento pero el mundo se se fastidia entonces esas pandemias psicológicas esas pandemias emocionales de depresión de tristeza bueno ahora es el momento ahora justo es el momento que a través de las herramientas que nos dejan los mundos luminosos de la paz retomemos eso como pues desde la meditación desde la danza desde el canto desde la buena mirada como decimos en nuestras en nuestras tradiciones no siempre que llegamos a nuestras ceremonias este damos buena mirada y primero saludamos al espíritu nunca decimos que hubo el perenganito no 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 primero al altar primero al espíritu y quién es el espíritu pues mi corazón y mi corazón es el espejo de ese altar entonces primero saludo al altar y después ya contacto humanamente porque porque somos espíritu viviendo una experiencia sólo un rato aquí dijo el poeta en ese agua al colo sólo un ratito aquí aunque fueras de jade te vas a quebrar aunque fueras de plumaje de quetzal te vas a quebrar aunque fueras de oro te vas a quebrar es decir vas a dejar esta forma este envoltorio mientras estemos aquí la mejor opción es recrear el gozo la felicidad la paz en nuestros corazones un enfermo angustiado muere angustiado un enfermo en paz si le toca irse va a morir en paz es causa la consecuencia ahí no puedo desarrolla voluntad mamita ahí es que no me para la boca decir todo lo fue de este mundo pues cállate tantito y así vamos tejiendo el nuevo tejido de luz que es lo que nos convoca el nuevo tejido de amor que es lo que nos convoca el nuevo tejido de hermandad que es lo que nos está llamando la vida vida gritemos vida todas juntas vida pero vida enamorada vida amorosa y de quién me voy a enamorar pues del pololo de la novia o del pretendiente está bien pero no eso pasa y se deja se agradece la vida enamorada de mi corazón la vida comprometida con mi corazón porque el corazón es el guía a nosotros pues a nosotras y nosotros nos enseñaron estas artes de la toltequidad de la flor y el canto caminando meditando ayudando ayunando tuvimos que cambiar todo nuestro sistema de alimentación tuvimos que meterle las manitas a la madre tierra y ver cómo crecía el maíz y a veces no se nos daba y con todo y rezo y con todo y ofrendas porque porque este es un proceso paulatino de transformación de mi cuerpo de energía y cómo le voy a hacer pues empieza ahorita empieza ahorita ofréndale a tu cuerpo alimentación sana ofréndale a tu cuerpo pensamientos luminosos ofréndale a tu espíritu paz tranquilidad aquí estoy y entonces el mundo cambia si dos se miran y se reconocen está estas palabras como diría la poetisa no son mías esto que traigo sembrado en mi corazón no es mío es de uno es de uno y es de todas todo lo que yo digo habita y vive en tu corazón todo lo que yo deseo y quiero para ti habita y vive en tu corazón somos una repartiditas en reflejos preciosos como arco iris en este mundo pero que se vea nuestro arco iris cuando salimos a la calle que se vea que somos un cuerpo de arco iris cuando amanecemos cuando estamos en la mesa con nuestros seres queridos ya es tiempo ya es tiempo estamos renaciendo como humanidad estamos de parto pues que sea un parto hermoso un parto luminoso va a doler quizá un poquito un poquito pero acuérdense que nadie se muere nadie se va a morir la vida toda nadie se va a morir menos ahora así dice el poeta me emociona mucho estar cerca de ustedes me emociona mucho que estemos viviendo este momento es un momento de mucho privilegio es un momento de a deberes demostrar que somos mujeres de conciencia que somos mujeres que podemos darle un rostro a la nueva humanidad un corazón a la nueva humanidad eso es lo más importante porque somos madres somos hijas somos amantes y somos vientre de luz somos vientre de luz y que nuestros vientres se tejan los hilos de un nuevo planeta un planeta hermanado en círculo no y no en estas pirámides horrorosas de poder que todo va del poder hacia abajo esto es ya de círculo esto ya es de consenso todos somos jóvenes todas somos abuelas todas somos mujeres medicinas quizá unas con más experiencia que otras y no digo despiertas experiencia congruencia responder a eso desde mi corazón que se me dio para estos nuevos tiempos como mujeres medicinas mi cielo mi amor a la luz te agradezco muchísimo muchísimo el bastón de esta palabra me retiro feliz me retiro contenta me disculpo por no haber estado en todas las sesiones acá también en su casa yo estoy aprovechando este tiempo miren juguitos detox mucha meditación muchos buenos textos para estar aquí con la vela encendida para que en el momento que me llamen aquí estoy te amo gracias las amo a todas porque somos en la que es a la que es a la que yo soy tú y tú eres yo gracias las okamati jumbotic gracias mi amor bendiciones para el alma las okamati abuela las okamati gracias 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 a ti por tu corazón y no te disculpes por favor todo lo contrario te estamos agradecidos y más en el alma todos todos todas y todos toda esta familia planetaria que se expande y se y se teje y y se hace esa red de luz gracias gracias por tu luminosa presencia siempre abuelita hermosa gracias corazón voy a pasar con tu permiso la ruedita de la palabra voy a voy a seguir con este bastoncito porque hoy hay mucho movimiento hoy con todo vamos a darle antes las gracias a la abuela por favor la abuela te voy a poner ana luisa aquí y te vamos a dar gracias 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 abuelita hermosa gracias 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 pues qué hermosura qué hermosura gracias gracias voy a seguir pasando este bastoncito de la palabra porque somos un montón y ojalá que podamos bueno no tenemos tiempo hoy con deciros eso ya estamos sin tiempo así que y con todo el tiempo el tiempo no existe hemos entrado en otro en otra dimensión más allá de él seguimos con el bastoncito de la palabra y me voy aquí hacia otra de nuestras abuelas amadas beatriz al teide me voy contigo abuela beatriz ahí estás corazón mío corazón nuestro buenas tardes buenas noches gracias familia un placer gracias a ti hermosa gracias a dita cielo bueno pues yo para esta despedida o cierre de este encuentro tan maravilloso que es un verdadero placer haber podido compartir con todos vosotros me han venido algunos pensamientos o reflexiones entonces yo creo que es importante que en estos días o en estos meses pues que seamos conscientes de que se están yendo muchas almas y entonces estaría muy bien que cada uno en su intimidad rece tanto por los que se van como por los que se quedan porque muchos de los que se quedan son gente que está pasando unas circunstancias muy difíciles luego por otro lado creo que es importante que nos planteemos algunas preguntas que son para mí cruciales y tenemos tiempo gracias a dios para poder pensar y es que quiero cambiar en mi vida con quien tenemos temas pendientes y creo que son dos cosas importantes en este momento podemos redescubrirnos podemos crear un nuevo yo y podemos quizás encontrar nuevas capacidades o facetas que en un futuro que en un futuro que viene ahora nos vamos a encontrar un mundo muy cambiado y tendremos que reinventarnos entonces tengo varias propuestas que os juntéis en grupos de ayuda que troquéis trabajo comida y ayuda en general que compartáis excedentes que guardéis de toda la fruta y verduras que comáis guardar las semillas si podéis hacer semilleros en casa y plantearos hacer un huerto urbano en macetas en tetrabrix en las garrafas del agua y ya lo último y es que como la palabra es poderosa el sonido es poderoso y la intención es magia pues si cada uno a su manera en su rincón desarrolla pequeñas canciones intentando atraer aquello que desea para sí y para compartir con sus hermanos pues adelante animaros es algo maravilloso y nada me encantará volver a compartir en otro momento y que cada uno pueda compartir su experiencia y nada más os abrazo os animo y ánimo ánimo familia que os quiero te queremos te queremos te queremos con todo el corazón abuelita hermosa hermosa gracias gracias por supuesto que esto es un nacimiento y aquí va a brotar mucho más y seguro que nos vamos a encontrar muchas veces más seguimos tejiendo redes de luz gracias gracias por tus consejos gracias siempre por tus sabias palabras gracias gracias vamos a darte las gracias todas y todos las gracias gracias un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo gracias un abrazo que hermoso cuando lo decimos A la vez, gracias, gracias, gracias. Cuánta sabiduría aquí al corazón. Voy a seguir pasando esta ruedita de la palabra y se oye como un poco... Alguien tiene como un micro puesto, no sé quién es, no lo veo aquí, pero si por favor lo puede quitar, se lo agradecemos para que no se oigan así esos jaleos y esos ruidos de fondo. Gracias, gracias, ahora ya no se oye. Voy a seguir con vuestro permiso, sigo haciendo rodar esta ruedita de la palabra y nos vamos de nuevo hacia España con Gabriela. Ahí te tenemos nuestra Gabriela hermosa, Gabriela Robles, corazón nuestro, hermana querida, todo tuyo, el bastón de la palabra. Muchísimas gracias, Adaluz, de verdad, de todo corazón. Muchísimas gracias a todas las que estamos aquí y a todo lo que nos sostiene. La verdad, hoy estoy más escuchadora que habladora. Esta noche ha sido para mí un momento, bueno, he vivido una experiencia de sanación que me estoy todavía como integrando toda la experiencia. Y bueno, si es algo que os pueda dejar aquí, unas últimas palabras, para mí es como lo importante que es el que nos podamos trabajar a nosotras mismas. Como decía Beatriz, la vida no va a ser igual. Para muchas personas, muchas personas se están cuestionando quién soy yo o qué he venido a hacer o qué quiero hacer con mi vida, qué es lo importante para mí. Desde luego, como hemos estado compartiendo, la naturaleza siempre nos ayuda a conectar con nuestra voz interna. El cuerpo es nuestro templo y es a través de él desde donde nos llegan los mensajes. Y si, además, vamos reconectándonos con la naturaleza cíclica, que es la conexión con la Tierra, la conexión con la Luna, con los ciclos del día, con las estaciones del año, decimos que hay cuatro ruedas, una por cada uno de los elementos por las que pasamos. La rueda de la Tierra, que es la rueda de las estaciones, nos ayuda a conectar, bueno, todo ese viaje que hace el sol alrededor de la Tierra y que dura un año, una vuelta, ahí entramos en nuestra dimensión solar. Y la naturaleza nos va mostrando, aunque en cada lugar es diferente porque hay una climatología distinta, pero nos va mostrando un rostro distinto, un perfume distinto, una energía diferente. Y todo eso forma parte de nuestra naturaleza femenina, que luego le llamamos como arquetipos. Y esos arquetipos originales que contienen perlas o tesoros nuestros, los podemos ir recuperando cuando vamos haciendo consciente ese viaje de nuestra alma a través de las estaciones. Otra rueda es la rueda del agua. La rueda del agua es la rueda de la Luna, que es la rueda menstrual. Tanto si se está en tiempo de menstruación como si ya estamos en los años de sabiduría, siempre podemos ir volviendo a mirar a la Luna, a sentir cómo nos sentimos cuando está llena, cómo nos sentimos cuando está nueva y ir reconectándonos con nuestra naturaleza cíclica. Está la rueda del fuego, que es la del día y la noche, desde el amanecer hasta la oscuridad. Y está la rueda del aire, que es la rueda astrológica, como vamos pasando también por cada uno de estos signos, constelaciones que van ejerciendo influencias. El trabajarnos a nosotras mismas nos permite ir separando el grano de la paja, os hablaba de la medicina del discernimiento, pues nos permite ir dejando aquello que no somos. Llevamos muchas grabaciones interiores de cuando éramos niños, de las cosas que hemos absorbido, de la cultura, de todo lo que nos hemos tragado y que no lo hemos asimilado dentro, lo hemos pasado por nuestro filtro. Trabajarnos dentro nos ayuda a ir descubriendo qué es una grabación externa, de qué es verdaderamente mi propia verdad, mi propio ser. Y bueno, esto es lo que para mí nos hace más humanas, el ir explorando nuestra alma, rescatando, recuperando partes de nosotras que teníamos olvidadas, perdidas, partes que rechazamos y que también rechazamos en otros. Ir dándonos cuenta de todo este trabajo nos ayuda a entender mejor al otro, a verle mejor y a poder poner límites a esas partes nuestras que a veces quieren ponerse en primera fila y que no son esenciales y también a poner límites cuando eso viene desde fuera. Y de alguna forma esto limita los conflictos porque preparamos el espacio, preparamos para que las relaciones vayan siendo más armónicas. Cuando yo me veo más a mí misma, también te puedo ver más a ti. Bueno, un abrazo muy muy grande, dejo espacio para las demás. Os quiero, os animo a que sigáis trabajando dentro y fuera y así desde ese cambio de conciencia individual vamos transformando también nuestro sistema familiar y nuestro sistema colectivo. y la evolución de la conciencia colectiva la hacemos desde cada uno de los miembros y desde esa conciencia colectiva luego es desde donde creamos la realidad. Un abrazo. Hermosa, hermosa. Gracias, gracias por tu saber, por tu experiencia, por tu sensibilidad. Te queremos dar un abrazo todas y todos. Voy a activar ese micro para todos. Gracias, 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 gracias a la luz también, especialmente. Gracias, 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 hermosa, gracias corazón, gracias a ti por tu luz, por tu presencia, hermosa. Tejiendo, tejiendo, seguimos tejiendo redes de luz, hermana hermosa. Fuerte, fuerte, fuerte va nuestro abrazo para ti, corazón. Voy a seguir, con tu permiso, esta ruedita de la palabra que es maravillosa hoy, hoy estamos girando y girando y girando y me voy hacia nuestra hermana maravillosa Grace Margaretti, corazón, nos vamos por ti hasta Argentina. Grace, hermana amada, ahí estás, corazón, bienvenida. Felina, ya estás, ya te vamos ahí. Gracias, hermana, gracias, 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 yo realmente prefiero escribir. Hermana, antes de nada, se escucha eco, se escucha como eco cuando hablas, debes de tenerlo en dos dispositivos a la vez, a lo mejor. Sí, es Armando, mi marido, que está con su teléfono. Ah, por eso se escucha, se escucha como, no te disculpes, nada, nada. Sí, disculpe, bueno, gracias, voy a ser breve, no preparé nada, solo decirles que bueno, estoy sumamente emocionada, les agradezco infinitamente este coincidir, el haber compartido con ustedes este momento. Y, discúlpeme. Hermanita hermosa, nada que disculpar, estás en casa, estás en familia, estamos en tribu, aquí, los que estamos, siempre arropando más allá de las distancias. Yo prefiero escribir a veces que en vez de expresarme así en una pantalla, y realmente estoy muy emocionada por todo lo compartido, por todo lo vivido, por estas abuelas y estas guardianas maravillosas, es muy poco lo que podemos decir, a lo mejor, yo en mi caso, al estar con tanta sabiduría junta, ¿no? Son seres maravillosos, seres de luz, hemos coincidido en este plano, en este aquí y ahora, y en este traer este mensaje de luz y amor en este momento en que la humanidad tanto lo necesita, porque, y como decía la abuela Beatriz, me encantó cumplir desde nuestro lugar cada uno con la misión que hemos venido a realizar, ¿no? Que es desde la oración, por los que ya no están, por los que estamos aquí, desde llevar ese granito de arena de poder ayudar a quien tenemos al lado. En estos momentos creo que lo que más se muestra son nuestras luces y nuestras sombras, ¿no? Sale todo lo que tenemos, y es el momento de entrar en nuestro ser, en nuestro interior, para encontrarnos con nosotros mismos. Creo que es un momento tan particular, tan especial, donde si lo sabemos aprovechar, podemos llevar cosas hermosas a la humanidad y a cada uno de los seres. Creo que nuestra misión de los despiertos, entre comillas, en este tan interesante proceso de la humanidad, creo que es de la ascensión y del despertar, creo que es eso, ¿no? Poder irradiar, llevar amor, ayudar a los demás a despertar, cada uno desde su lugar, desde los distintos dones que tenemos, y desde su experiencia, eso, ¿no? Poder compartir y transmitir y llevar amor y ayudar a todo lo que podamos, ¿no? Solo eso, no quiero expresarme mucho, a mí me cuesta, como les decía, me cuesta más hablar, escribir por ahí, puedo escribir montones de cosas, pero expresarme me cuesta un poco más. Para nosotras, todas las guardianas del equipo de la Escuela Hijas de la Tierra, lo único que podemos expresar es mucha alegría, mucha emoción, darle las gracias a cada uno de ustedes, a cada uno de los que día a día compartieron con nosotros, de poder hacer posible esto, ¿no? De poder transmitir eso, este ratito de a luz y amor. Y bueno, solo eso, gracias, 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 amada hermana da luz, que ha canalizado esto del encuentro, y a cada una de mis hermanas, y a cada uno de ustedes por estar siempre, bendiciones infinitas, y mucha luz y amor, y esperanza. Yo realmente me siento esperanzada, esperanzada de a que algo hermoso se está gestando, y como dije los otros días, cuando más oscura está la noche, más cerca está el amanecer, y estamos en ese proceso. Abuelas, guardianas, infinitas gracias, también quiero agradecer a Mauricio, que jugó un papel muy importante en todo esto, y bueno, y cedo mi bastoncito de la palabra a todos, al que sigue. Abrazos de luz y amor, y bendiciones infinitas. ¡Esposa! Te lo dicen aquí en el chat, expresas más. Las amo y las amo. Maravillosamente te lo dices. Gracias corazón, te damos las gracias todos. Gracias. Gracias. Amor. Gracias, gracias. Hermanos y hermanas. Gracias. Ciela. Eis Margaret. Preciosa. Gracias, gracias. Me ha gustado mucho. Sí. Maravillosamente. Muchas gracias. ¡Maravillosamente! Gracias corazón, alma sensible, alma hermosa. Te expresas de maravilla, y estamos todas y todos muy agradecidos de tu presencia, hermana, de tu labor, de tu servicio, de tu entrega, de todo, de todo lo que eres. Gracias, hermana. Y lo que aportas siempre. Gracias, Grace, gracias, Grace. Corazón. Las amo, las amo. Te amamos, hermana, gracias, gracias. Los amo, los amo, los amo. Sí. Estoy de fiesta, miren, hasta me puse coronita. Estás hermosa. Estás hermosa. Estás hermosa. Hoy me puse coronita porque estamos de fiesta por este final y que no es una despedida. Es algo que está dando mucho más grande. Pues claro que sí, hermosa. Estás hermosa, 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 con esas florecitas blancas tan lindas. Gracias corazón, linda, linda. Qué hermosura. Qué hermosura, qué hermosura. Lindas, lindas. Gracias, gracias, gracias. Vamos a dar otro saltito cuántico. De estos hemos ido ya España, México, Argentina, hemos vuelto a España y ahora nos volvemos a ir a México otra vez. México lindo, México hermoso. Volvemos a México con este bastoncito de la palabra a por Jessy, nuestra Jessy Calayud. Jessy, nuestra Jessy de la alma, preciosa. Gracias, hermana querida. Todo tuyo, el bastón de la palabra, Jessy. Pues nada, qué lindo verlos a todos. Y a todas, me encanta la sensación que tenemos de una conclusión, pero una apertura. Creo que es la primera oportunidad que tenemos de hacer esta experiencia. Muchos han estado escribiendo en el chat que se repita cuando empiece el siguiente. Entonces seguramente algo tendremos más adelante. Gracias a todas las abuelas, gracias a todas las guardianas, a todas las que estuvieron escribiendo. Sabiduría pura. Sabiduría pura. Yo de repente me he preguntado qué se necesita para ser una abuela, una guardiana. En esta parte de repente veo a gente tan sabia como nuestra abuelita Ana Luisa, como Bea, como Guaraní, como Martina, muchas abuelas. Pero la esencia que veo en todas ellas, bueno, puedo decir todas, Gabriela, Elena, todas las que estuvieron esta semana en particular representándonos. Y lo que veo es un alma noble y me encanta el poder encontrar eso porque no es un título que se gana en una universidad o con certificaciones. Es algo que se gana cuando tu alma está en humildad, en nobleza, en concordancia, en desapego, ¿no? En ese desapego de lo que yo soy para ser para el otro. Y quiero agradecer el haberlas escuchado. Y quiero agradecer a todos los que estuvimos participando porque todo el tiempo en el chat habían palabras que sumaban. No porque no hayas tenido la palabra quiere decir que toda esa sabiduría no está en ti. En algún momento seguramente te tocará compartirlo. Y nuestra labor ahora, como lo decía el otro día, es compartir esto con los demás. Y antes de dejar la palabrita, nada más vuelvo a aprender ese asterisco para todos. ¿Y tú qué vas a hacer en este momento con todo esto que tienes? Esa es mi pregunta que dejo. Las honro, los honro, los quiero. A donde estén les deseo todo lo mejor en estos días. Y como bien lo decía Gabriela, que ayer volví a escuchar tu meditación que se me hizo súper bonita. Sigamos prendiendo luces por esos que se están yendo para que les alumbremos el camino a ese lugar que están por iniciar. Porque seguramente vienen a iniciar algo importante. Algo importante que todavía no entendemos, pero que en algún tiempito, cuando su bardo termine, estarán de regreso acá con nosotros para venir a hacer otro oleada de otra cosa que todavía no sabemos qué es. Gracias. Besos. Ada, eres lo máximo. Amo tu energía, amo tu corazón y amo todas estas iniciativas de mujer, de fuego, de luz, en donde te llegan y no te quedas sentada esperando a que pasen, sino que las generas. Y creo que esas almas como la tuya se necesitan para directamente empezar estos movimientos. Pero no movimientos a través del dolor o el sufrimiento, sino movimientos a través del amor y de la luz. Ada, te honro, te quiero y muchas gracias. Que su camino venga con mucho bien para todos. Gracias. Te quiero, te quiero, te quiero, hermana, y te queremos. Gracias. Dicen en el chat que nos has hecho suspirar de amor y es que así es. Jessy, voy a activar los micrófonos. Gracias. Gracias, hermana del alma. Gracias, hermana del alma. Gracias. 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 Gracias, hermosa. Gracias, hermosa. Gracias, hermosa. Gracias, Jessy. Gracias a todos. Gracias, Jessy. De verdad, Jessy, qué soplo de aire fresco. Dicen que, dicen en el chat que podrían estar horas. Qué maravilla. Qué maravilla. Gracias, Jessy. Gracias a ti por todo tu ser, tu luz, tu servicio, tu amor, tu entrega, tu todo. Tu todo. Gracias, hermana. Gracias desde el alma. Qué hermosura. Qué hermosura de almas. Qué hermosura de almas. Tejiendo redes de luz. Voy a seguir haciendo girar esta ruedita y me voy. Sigo en México. Me quedo en México ahora. Nos quedamos de nuevo en México ahora con María Ángela. Nuestra artista hermosa, María Ángela Corazón. Voy a por ti. Voy a por ti. Ahí te tenemos, hermosa. Hermosa. Todo tuyo, el bastón de la palabra, hermana. Gracias. Bueno, hola a todos el día de hoy. Quiero agradecer a cada una de las abuelas, a cada una de las guardianas por su tiempo, su esfuerzo, su dedicación, su amor. A cada una de las participantes, porque pues nos llenaron el alma y el corazón de cosas tan hermosas. Ada, gracias por esta iniciativa, este momento. Esa idea es desde tu corazón tan bello y que haya sido todo esto posible. Esa inspiración, esa dedicación y amor. Agradezco la oportunidad de estar aquí, de poder haber compartido un pequeño pedazo de mi alma, de mi corazón, a cada uno de ustedes. Espero de esto, pues, algo bello haya quedado para ustedes. Gracias a Mauricio también por esos diseños tan bellos, por la dedicación, por toda la participación y el amor ante todo este evento tan lleno de luz. Me voy de este congreso, no seré el primero, es el primero de muchos, llena de felicidad, de amor, de agradecimiento a cada uno de ustedes que están presentes por compartir tanto, por escuchar, por abrir sus corazones, su mente, su alma, para recibir un poquito de lo que cada uno pudimos compartir. Muchas gracias desde mi corazón y pues esperamos verlos en el próximo congreso. Me siento muy feliz de esta clausura tan hermosa, de todo lo que compartimos, lo que sentimos. De verdad, siento que esto está lleno de tanta luz, de tanto amor que se siente en cada uno de los hogares donde ha entrado. Gracias infinitas, gracias a todos, gracias Ada por esta oportunidad, gracias por tu amor. Las abrazo, los abrazo y les agradezco. Gracias, gracias, gracias a ti desde el alma, María Ángela. Te preguntan un enlace tuyo para ver tus pinturas, porque todos y todas nos hemos quedado con muchas ganas de ver mucho más. Gracias a ti por tu dulzura, por tu humanidad, por tu ternura, por tu servicio, por tu amor, María Ángela. Eres una hermana maravillosa, un ser extraordinario. Queremos agradecerte todos. ¡Ahí estamos! ¡Ponte la cámara! Gracias. ¡Hermana, gracias, gracias, gracias! ¡Qué lindo! seguimos desde desde méxico y nos vamos a dar otro salto hasta argentina de nuevo esto me encanta estos saltos así quedamos nos vamos desde méxico hasta argentina con otra hermana maravillosa otra guardiana de la tierra nuestra nadie al barracín ahí vamos contigo nadie a ver nadie dónde estás dónde estás hermana te tenía por aquí donde te me ha sido nadie estabas por aquí y ahora no te veo y ahora de repente no te veo ha sido como ver y no ver bueno igual es que te ha salido se ha cortado no pasa nada no te preocupes pues voy a seguir pasando esa redita y luego vamos contigo nadie corazón no nos vamos ahora hacia ecuador con nuestra sofi sofi hermosa sofi catalina rosas durán ahí te tenemos nuestra sofi maravillosa linda bien hermanita todo tuyo el bastón de la palabra sofi infinitamente honrada mi hermana amada habita y todas mis hermanas que están en contacto en este momento en el círculo estoy infinitamente agradecida por este instante que está ocurriendo y gracias a los hermanos que están asistiendo también y los que nos están acompañando de los que nos estamos acompañando gracias a mauricio por la gestión de apoyar esta maravillosa forma de conectar el alma desde las almas todas las almas bueno tampoco preparé la despedida porque como bien habíamos señalado la mayoría de nosotras es el corazón el que nos guía pero escuchando e inspirándonos porque para eso estamos juntos en el camino surgió algo muy muy bonito nos estamos mudando nos estamos mudando de dimensión nos estamos mudando de casa a lo mejor no físicamente pero si desde una perspectiva espiritual conciencial emocional mental y espiritual aunque en el espíritu somos unidad y todos somos perfectos desde esa perspectiva única el espíritu también se puede mudar y creo que para esta mudanza en este retiro obligado en el que estamos sumergidos todos nos estamos dando cuenta y nos estamos percatando de que es lo estrictamente necesario para llevar llevemos con nosotros a lo que venga si estamos en el plan de compartirlo todo lo que tenemos en el corazón ese es el equipaje que hay que llevar todos nuestros dones nuestros talentos todo lo que somos capaces de entregar en beneficio común planetario universal entreguémonos en amor y desde el amor con lo que sepamos hacer hay que llevar el equipaje ligero y yo sé que todos estábamos conscientes de lo saturado que estaba todo antes de este momento yo siempre me enfoco en el presente pero hoy por hoy vale voltear la mirada al pasar y percatarnos del peso y la carga que estábamos llevando no es necesario tanto nuestros ancestros lo sabían y lo supieron siempre la vida ligera, la vida sencilla, la vida simple el corazón amplio el corazón amplio, generoso la entrega diaria el apostolado eso es lo que nos pide la vida hagamos lo que hagamos en el terreno en el que estemos pisando esta mudanza nos quiere ligeros despiertos amorosos y entregados ojalá vayamos de la mano todos todos los que estamos hay un dicho popular que dice todos los que estamos y todos los que somos no quiere decir que otros no hayan sido o no sean porque como somos abecitas de paso y como estamos en un viajecito en un pequeño instante cósmico el tiempo que tengamos aquí es el regalo y los que no están también fueron para su momento perfectos bondadosos y generosos con su presencia algún día también nos iremos y dejaríamos si es que tenemos esta conciencia despierta de amor y de entrega al menos una buena inspiración este viaje dimensional vibracional que se nos anunció hace mucho tiempo en el que como alguna hermana comentó sintiéndolo y acentuó que nosotros estábamos de acuerdo en estar juntas juntos estoy segura que se hace más liviano por esta unión y por tanto estoy infinitamente agradecida hermana mía porque desde el primer instante en que yo estuve en contacto con tu vibración porque solo somos eso te reconocí te sentí y volví a sentir la conexión con el resto de la comunidad que seguramente nos comprometimos a estar de la mano para este tan esperado viaje esta tan esperada mudanza acompañémonos inspirémonos inspirémonos amémonos cuidémonos eso lo hace más liviano todavía les amo les bendigo les agradezco nos honro gracias por todo gracias a ti Sofi nuestra Sofi hermana del alma gracias hermosa siempre por tu energía activo los audios gracias Sofi gracias 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 honro gracias hermosa gracias siempre te preguntan aquí en el chat que cómo te siguen Sofi para que escribas ahora en el chat tu nombre completo y dónde te pueden seguir hermana listo yo les envío de todas formas les digo verbalmente mi nombre está completo en Facebook Sofi con Y Catalina Rosas Durán así me encuentran este y la misma mis nombres propios les uso en todas las redes en Instagram también y bueno ahí compartiremos ese espaciecito pequeño hermana mía muchas gracias te devuelvo el bastón de la palabra y muy honrada te agradezco gracias a ti gracias siempre siempre Sofi seguimos tejiendo redes de luz hermana seguimos sin fronteras gracias a ti desde el alma deciros hermanas y hermanos que este todos estas este congreso a partir de mañana lo vamos a empezar a ir subiendo a nuestro canal de YouTube Escuela Hijas de la Tierra y lo vamos a subir íntegro vamos a poner los nombres de todas las ponentes voy a intentar poner el enlace de cada una o así de alguna manera para que podáis encontrarlas luego también a través de los vídeos y sea más fácil también acceder y seguir tejiendo entre todas y todos esas redes de luz que hermoso que hermoso Sofi hermana gracias gracias a todas me doy otro salto ahora bueno un salto muy emocionado porque nos vamos hacia Perú nos vamos desde Ecuador hacia Perú Abuela Martina estás puesta como PH2 como para haberte encontrado ayer tienes creo ese número de usuario así que a por ti que voy Abuela Martina Mamani corazón gracias gracias por estar aquí sabemos todo lo que te ha costado estar aquí Abuela y aquí estás derrumbando todas las barreras y las fronteras Abuela Amala bienvenida hola ¿me escucha? escuchamos perfecto Abuela gracias es un desafío para mí para ingresar este a este medio nuestra tan fácil pero ahí vamos ahí logré aquí estás que eso es lo más importante Abuela y te agradecemos en el alma gracias hermana aquí en Perú estamos con esta cuarentena estamos encerrados en las casas los días domingos no podemos salir a la calle afuera para nada entonces así que estoy encerrada me he vuelto monja pero feliz haciendo las cosas en la casa dedicándome a la cocina y preparar y preparar la comida todos los días y desde la cocina nace el amor el amor hacia hacia nuestro ser entonces nuestras abuelas siempre decían eso la mujer debe estar cuidando el fuego sagrado desde su fogón desde su cocina desde ahí nace conjuntamente con el útero sagrado entonces esas son las hornillas de nuestra cocina que son nuestros fuegos internos de nuestros ovarios y nuestra matriz es el fuego del portal entonces recordando todos estos mensajes cada día me dedico a cocinar y cada día pienso qué es lo que voy a cocinar cocinar cada día diferentes platos hace tiempo que no lo hacía y hoy volví a conectarme y gracias a esta cuarentena me imagino a todos en el mundo entero ha vuelto a las mujeres a la cocina y eso es lo principal tenemos la tarea para las mujeres desde de nuestra casa desde desde de nuestro hogar desde de nuestra cocina desde de nuestros fogones de nuestras hornillas de nuestras ollas desde ahí es lo que nuestra tarea para las mujeres nos hemos despegado hace mucho tiempo no hemos estado cerca de nuestros fuegos sagrados que inicia desde la cocina entonces hermanas les comparto esta alegría y me imagino que ustedes también lo mismo están pasando y todo pasa por algo nada es por gusto y gracias a todo esto cada día pienso no yo estando aquí no puedo salir a recoger a las plantas sagradas bueno pero ahí vamos pensando siempre felizmente lo hemos tenido reservas y con eso estamos y desde ahí cada día pienso recuerdo todos los mensajes que mis abuelas y madre que me dejó y cada día ese sentimiento se activa y les comparto a ustedes hermanas este hermoso agradecido por por todo lo que está pasando y cada día se activa mi corazón cada día se activa lo que he aprendido y comparto con las con las personas que están cerca de mí y nuestras plantas sagradas con este tiempo que estamos pasando estamos a tiempo de volver a reconocer nuevamente investigar y nos está obligando que preparar nuestro almacén de comida para otro nuevo como como esto lo que está pasando puede pasar entonces cada día tenemos que estar listos quizás en algunas hermanas esta cuarentena nos cogió de sorpresa entonces para la próxima tenemos que estar listos y listos con nuestras medicinas como por ejemplo aquí en Perú tenemos Ramuña el Panti tenemos el Guamalipa Guarixñocho que son muy buenos para los bronquios en algunas partes tenemos tumillo el romero la caléndula todas estas plantitas tenemos que tener siempre prevenidos en la casa y cosa que así en cualquier momento tengamos la necesidad ya lo tenemos ahí listo entonces cada día yo pensaba mis hijas me preguntaban mamá quiero ir a recoger esa planta y le digo en aquel tiempo cuando estaba libre te dije vamos porque las plantas no viven todos juntos en un solo lugar la otra planta vive entre las rocas la otra planta vive en la tierra la otra planta son rastreras son entonces son infinitas las plantas entonces recién ahora mi hija me dice mamá ¿por qué no me has llevado? y le digo mira que no has querido el momento cuando te dije entonces y ahí vamos cada día tomando conciencia y cada día estamos tomando ordenándonos qué es lo que debemos estar en qué debemos estar preparados mente corazón y espíritu y eso es lo que decía mi abuela cuando tu mente está bien enfocado y cuando tu corazón está bien decidido y cuando tu alma tu espíritu está bien unido contigo misma entonces las cosas es más fácil no estás despegado ni tampoco entras a un sufrimiento entonces cada día todos estos hermosos recuerdos que sabía eran las abuelas antes que todos sabían todo el movimiento y me hacía recordar una cosa muy hermosa y cuando me decía mi abuela en aquel tiempo pasó una una enfermedad como esto que llamado una enfermedad como una lepra entonces mi abuela dice cuando aquel tiempo cuando vino esta enfermedad teníamos que estar bien al tanto y tener las plantas en reserva en la casa y aquel la enfermedad solo había una curación pero teníamos que meternos al horno del pan o sea que era un horno construido entonces se metían por ahí y que entonces ahora decía y todos los días estos días pensaban eso debe haber una cura mucho más sencillo a lo que lo que estamos buscando estar firme con nosotras mismas que no va a pasar toda esa energía entonces les comparto esto para que ustedes tomen esa fuerza y yo misma pasé en algún momento una necesidad muy tremenda no tenía comida no tenía casa no tenía ropa no teníamos nada me tocó vivir en la calle pero estoy con vida mi mente no siempre estaba enfocado que en algún momento esto va a pasar y algún momento voy a tener todo lo que yo quiero tendré una casa hermosa tendré comida llena en el almacén tendré todo lo que necesitan mis hijas y me tocó comer en algún momento comida de la calle de la basura pero no perdí las esperanzas y la fe el comparto que usted también compartanlo este mensaje cuando nuestra mente está bien enfocado que no hay derrotas no pasa nada ni uno ni el otro es el mejor ni el peor solo hay que vivirlo el momento el presente y tener esa fe no hay que perder con eso lo le decía a mis hijas a nosotros no nos va a matar nada porque ya hemos pasado nosotros el desafío más grande me tocó dormir en el cementerio porque no había donde meter la cabeza y no había si estábamos en la calle entonces corríamos el riesgo de algún peligro entonces me metí al cementerio y ahí hemos dormido y en el cementerio no pasó nada porque solo pensaba en mi mente más antes decía que los espíritus de los difuntos se levantan que no sé qué es mentira no pasó nada varias veces dormimos con mis hijas ni un difunto ni una alma se levantó más estábamos más tranquilos ahí entonces este tiempo lo que está pasando que no nos tenga miedo no hay que tener miedo lo único que no estoy extrañando es salir a la calle a recoger mis plantas caminar en las montañas es lo único que extraño pero no tengo miedo solo es eso es así hermanas cuando nuestra mente está bien bien enfocado con que estamos bien decididas que es lo que queremos en la vida no es posible nada es difícil sé que nadie nació sabiendo pero todo se puede y aquí estoy hermanas si ustedes me necesitan si toman la debilidad aquí estoy y cuenten conmigo y entre todos nos levantemos y caminemos el universo es justo y perfecto para todo los momentos son justo y perfectos nunca puede ser luz tampoco puede ser la oscuridad las dos cosas son la dualidad elianantin que llamamos nosotros el masculino y el femenino es así la vida puede haber muchos cambios cambios cuando nos caemos nunca vamos a estar tirados ahí siempre nos va a tocar sé que nos puede doler la caída pero no 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 a el no no ahora en la vida la vida es única y la vida es maravilla es lindo lo que está pasando si en otros países los animales ahora ya que nosotros el humano transita en las calles en las avenidas pero los animales han salido ellos hacen la vida ahora en la calle que ellos tenían que ser libres ahora nos tocó así como hemos encarcelado a nuestros aves a nuestros animales abuelita hermosa te hemos te hemos perdido te hemos perdido igual te has movido o algo y se ha perdido la cobertura a ver si ahora pudiera volver ay ay la hemos perdido abuelita hermosa ahora cuando entre el nombre de la abuela gracias jessi martina mamani ahí la tenemos abuelita ha perdido la conexión pero ahora cuando conecte la volvemos a dar rápidamente de nuevo porque de verdad es es tan sabia tan hermosa a ver si ahora puede volver a conectar y y la volvemos a traer aquí al centro del círculo mientras mientras vamos a seguir vamos a seguir porque qué hermosura cuánta sabiduría cuánta luz y cuánto amor hay aquí vamos a irnos a ver abuela aquí te tenemos de nuevo a ver a ver si has vuelto sí sí ahí estás ahí estás la guerrera de luz hermosa vuelve 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 claro que sí gracias abuela ¿sabe que las quiero mucho? y nosotros te amamos abuela igual gracias a ustedes estoy con vida porque hay una razón acá todos los seres están con vida gracias por ellos todos estamos con vida necesitamos unos a otros abrazarnos así es el abrazo es así como decíamos así que desde aquí tenemos que sentirlo entender a cuántos nuestros animales que estaban encerrados y lo hemos tenido ahí en la presión es lo mismo así como nosotros necesitamos ellos también necesitan la libertad cuánto nos hemos equivocado y pero gracias al universo es tan justo gracias hermanas por todo nuestro encuentro me ha encantado compartirlo con todos ustedes hermanos que están en la línea estoy aquí en Perú en el templo de Viracocha en Rajchi les espero les espero si ustedes desean conocer más sobre las plantas sobre la espiritualidad andina sobre el cultivo de las de las semillas aquí les espero y les quiero despedir con un canto que cuando mi abuela me llevaba a recoger a cosechar las plantas justamente en este mes cosechamos para todo el año porque ya la próxima próximo mes mayo ya se despiden las plantas entonces y les quiero compartir esta canción que mi abuela siempre cantaba para recoger las plantas or con or con tan por y mon y y yo soy ya también voy cus pan or con or con tan más que pan tí tí hay pan tí tí may perá mi can que hay pulo pulo may perá mi can que ay 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 y aquí son pol y taca parís ñocho tach ni chivalen que ya cuya ella carne gracias hermanas las quiero mucho las amo la razón de mi vida es todos aquellos seres humanos por ellos estoy en la tierra por ellos estoy aquí junto a la madre tierra conservando esta sabiduría que me dejó las abuelas sobre nuestras plantas sagradas sobre nuestra espiritualidad gracias 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 abuela abuna y abuela amada te queremos dar las gracias todos gracias abuela gracias gracias hermosa gracias hermosa Gracias, amada. Gracias por tu ser, por tu luz, por tu humildad, por tu medicina absoluta. Gracias, hermanas, a todos. Pónganse en la mesa, les voy a servir el almuerzo. Hermosa, qué rica comidita, qué rica comidita, seguro que está deliciosa. Cuéntanos, cuéntanos qué vas a cocinar, abuela. Hola, estoy cocinando una sopa de quinoa aquí, algunas patatas. Hay Pachamama. Hayley, Hayley, abuela, Hayley, Pachamama, qué rica comidita, qué rica esa quinoa con sus patatitas. Seguro que con ese amor que le pones estará pero delicioso. Qué rico, abuela. Las patatitas ahí las tienes, qué rico se ve todo, abuela, queremos irnos todos y todos a comer a tu casa. Estamos aquí diciendo en el chat, nos invitas. Bueno, venga todos, aquí hay comida. Ay, abuela, gracias, gracias por tu corazón, gracias por tu ser, gracias hermosa. Seguiremos tejiendo redes de luz. No va a ser la primera, digamos ni la última, que vamos a seguir tejiendo, abuela. Gracias, gracias siempre por tu presencia, gracias. Gracias, gracias, abuela. Hasta pronto, hasta pronto. Qué lindura, qué lindura, con sus patatitas, con su quinoa y con su comidita tan rica. Bueno, 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 y con esta bendición tan hermosa vamos a seguir haciendo gira esta ruedita porque seguimos, seguimos, seguimos con toda la medicina, nos vamos desde Perú de nuevo hasta Argentina con nuestra guarita, nuestra guaraní caraxiolo, guarita hermosa, vamos a por ti. Ahí te tenemos, guarita hermosa. Bienvenida hermosa. Corazón, todo tuyo, el bastón de la palabra, guarita. A ver si te puedo poner, ahí tienes el audio. Sí, sí, gracias, creo que me escuchan bien, ¿verdad? Bueno. Te escuchamos, te escuchamos. Ya, Adita, es que estoy tan emocionada, me lo pasé llorando, estoy así, muy sensible hoy. No, simplemente agradecer, agradecer desde lo más profundo de mi corazón esta posibilidad que nos diste a través de Escuela Hijas de la Tierra, a Mauricio, a todas las organizadoras, a todas las abuelas y guardianas que estos días han participado, a todas las personas, todos los hombres y mujeres que están participando de una u otra manera todos estos días, que esto no se quede suyo acá, como siempre decimos, cuando se termina una actividad, el trabajo continúa después. Es decir, esto ha despertado algo en el alma de cada uno de nosotros, la sabiduría de tantas, tantas personas, que algo activó en nuestro interior. Es como recuperar esas partecitas de almas que andan, que estaban ahí como flotando. Las hemos reunido y algo se despertó dentro nuestro. Así que yo infinitamente agradecida por la ponencia que pude hacer el miércoles, la sorpresa de poder participar ayer de la ceremonia en un día de portal tan importante, y hoy quiero simplemente terminar con un canto. Hoy mi atuendo es Mapuche, así que agradezco a mis guardianes, a mis guías. Hace dos semanas que aparece Quinturray y su esposo Adriel, que están en el mundo espiritual, que fueron mis maestros, así que hoy va mi cultrún consagrado, que es nuestro vientre, nuestro útero sagrado, y un cantito muy sencillito que habla de, simplemente es como un mantra, que es amemos la tierra, amemos la tierra, porque nosotros somos tierra que camina. Así que vamos a terminar con esto, y les voy a pedir que nos acompañen, ¿sí? El canto dice así. Hay un mapu newen mapu, 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 cantando todos con fuerza, ¡vamos! Hay un mapu newen 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 mapu ne Gracias, gracias, gracias Gracias a ti, Guarita Maravillosa, que hermosura De canto, te queremos dar las gracias A ti, Maravilloso Gracias, Guara, gracias Gracias, genial Gracias, Guarita Gracias, Guarita Gracias, Guarita Gracias, Guarita Gracias, Guarita Maravilloso Gracias, Guarita Gracias, hermosa Siempre por la luz de tu corazón Por tu medicina, por tu entrega Por tu luz Por tu amor Gracias, Guaraní, Caracciolo Para que te encuentren en Facebook Nuestras hermanas y hermanos Y seguimos tejiendo redes de amor Seguimos tejiendo redes de amor Gracias, Guarita Maravillosa Te amamos Te abrazamos fuerte, fuerte, fuerte Gracias, corazón Gracias Bueno, bueno, bueno Cuánta maravilla Cuánta maravilla Somos aquí Tantas almas hermosas Tantas Tantas almas luminosas ¿Cuáles son las palabras del canto? Te preguntan Aquí en el chat Ayun Mapu Neguen Mapu Apunta Sí, sí, sí Que lo apuntes Exacto Ahora os lo apunta Guarita En el chat Y os lo pone Nuestra Guaraní, Caracciolo Hermosa Nos vamos Desde Argentina Hasta Italia Menudo salto Menudo salto Tremendo Nuestra hermana Nuestra hermana amada Ahí está Samantha Lombardo Haciendo los subtítulos Con los correos Con todo Con todo su amor Y todo su servicio A tope Con todo Gracias 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 Infinitamente Samantha Todo tuyo El bastón de la palabra Hermana Hola hermana Gracias a todas A la final Me pude conectar Un ratito del celular Y quería agradecerte Ada Por esta oportunidad Es decir A todas Esta hermana Que han participado Y a la ponente También Que ha sido Una semana De gran sanación Y De mensaje profundo Y que espero Que cada una De nosotras Haga de todo esto Un nuevo aprendizaje Y Que seguimos Despertando Nosotras mismo Y también Apoyando todo el mundo En este momento Tan trágico Que va a ser Pero Un Un nuevo Un nuevo comienzo Espero que todo esto Pase pronto Espero de verla más Y todo esto Espero abrazarla pronto Con algún encuentro Que vamos a hacer De aquí adelante Y gracias a todas Toda la hermana Que necesita Necesitan algo Aún sea Un arrope Un abrazo Y una palabra De consuelo Aquí estamos Y Gracias 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 Muchas gracias He aprendido Muchas cosas Y Voy a hacer De todo esto Un Un gran tesoro De compartir Y De sanación Para mí Gracias Ada Gracias a ti Hermana Hermosa Gracias Desde el alma Y no pidas disculpas Al revés Has hecho muchísimo Haciendo ahí Los subtítulos Como podías A toda velocidad Luego en Youtube Lo pondremos Subtítulos Podrán disfrutar También Las hermanas Y hermanos De Italia Y también De otros países Subiremos Subtítulos También en inglés Esperemos Y En otros idiomas Samantha Hermana del alma Gracias Gracias Por tu inmenso Servicio Por la luz Que eres Te activamos El audio Para decirte Todos Gracias Gracias Muchas gracias Que se amante Que se amante Que se amante Que se amante Gracias Te amante Te amante Gracias Te amante Gracias Te amante Gracias 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 por tu servicio Un abrazo Pero bien fuerte Para ti Para todas las hermanas Y hermanos de Italia Gracias Gracias hermana Estamos Con vosotros Aunando toda la fuerza Y toda la luz Y nosotros también Con todas ustedes Gracias Gracias hermana Gracias desde el alma Qué hermoso Qué hermosa Qué hermoso tejido Qué hermoso tejido Estamos Cotejiendo Un milagro Un milagro Que es La flor La primavera En En este tiempo Tan necesitado De luz Hermanas Hermanos Llevamos ya casi dos horas Me encantaría Poder seguir Y seguir Y seguir Pero entiendo Que También Tenemos Nuestras tareas Y nuestras cosas Pero Esto no termina aquí No podemos terminar aquí Sin antes Dar paso A unas almas Tan hermosas Son Una pareja Tan preciosa Que como no De verdad Tendría que ser así Tendríamos que Cerrar Este primer Encuentro Este primer Congreso Virtual Planetario Porque es el primero Como hemos dicho Este es el primero De muchos más Que vendrán Hermanas y hermanos Queremos Cerrar Con un cantito Hermoso Con unas almas Hermosas Que están aquí Con nosotros Acompañándonos Marisa Rieta Ahí te tenemos Hermosa Y Alberto Kusselman Por ahí Os tengo Voy a por vosotros Voy a por vosotros Ahí estáis A ver A ver si Tenemos el vídeo A ver si os Si puedo Daros vídeo A ver Preguntar Dice que te pregunte Para iniciar vídeo Para iniciar vídeo A ver Si aquí Ahora Ahí os tengo Ahí os tenemos Hermosos hermanos Gracias 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 Bienvenidos Marisa Rieta Alberto Kusselman Desde Argentina Con sus cantos De luz Con su luz En su corazón Con su medicina Maravillosa Gracias por vuestra presencia Hermanos Todo vuestro Ese bastón De la palabra Hola Querida Dita Bueno Estoy muy Emocionada Muy emocionada Todo me llegó Al alma Todas las ponencias Tantas mujeres Sabias Tantas herramientas Tanto amor Tanto sentimiento Tanto corazón Y a vos Que recibiste Este mensaje Y lo entregaste En esta convocatoria Que también Sos un ser Tan especial Por eso Resonaste Con este llamado Y nos convocaste A tantas almas En este momento Escucharlas Se me sale El corazón Del pecho Realmente Es una emoción Muy grande Y también Sentía esta gran Oportunidad De poder ver Los rostros De los seres Que quizás En esos hilos Invisibles Están tejiendo Esta gran trama Alrededor de la tierra Cada una En su rincón Haciendo lo suyo A pesar De las viciositudes De la vida La escuchaba A la abuela Martina Admirable Su trayectoria Y el de tantas También Como poder Convirtiendo Todo eso En un legado Tan grande De conocimiento Y de conexión Con la tierra Hermoso El rescate De este momento Me parece Que es un rescate Que estamos Haciendo entre todos Nos estamos rescatando A nosotras mismas A nosotros mismos Todos juntos Estamos Alineándonos En esta sintonía Y en este momento Y lo que siento Y lo que siento En mi corazón Es que Es como un hilo Conductor Que está en todas Es como este Gran llamado De la tierra Es que Volver a la madre tierra Volver al amor Que ella nos da Que nos da Todo sin pedirnos Nada a cambio Nos da La vida La luz El alimento La belleza La armonía El oxígeno Por el cual Los maestros Los hermanos árboles Hacen que podamos respirar Hay cosas Que la tenemos Tan sentadas Que no nos damos cuenta Que está ahí Yo creo que Este retiro Como tantas Estuvieron trayendo Tiene que ver Con observar Desde acá Dentro De nuestras casitas Como la madre tierra Nos está hablando De tantas maneras Y es volver ahí Y observar Cuánto amor Hay ahí Cuánto amor Inmenso Infinito Y creo que La llave de todo En este momento Es volver ahí Al amor Pero primero El amor Tiene que empezar Por nosotras mismas Por nosotros mismos Amarnos Querernos Contemplarnos Ser compasivos Compasivas Comprensivas Primero con nosotras mismas Con nosotros mismos Para luego después Comprender Y ser compasivas Y amar En la misma medida Y más A todo lo que nos rodea Creo que Este es el gran portal Que se hable Porque Algo se rompió Esto que vino Como una prueba sorpresiva Ya venía Trayendo avisos Ya nos venían Avisando Y creo que Puede resultar Sorpresivo Pero si miramos En nuestro interior Algo adentro Quizás había Se había salido De esa cadena Como la que tiene El ADN Tan maravilloso Que tiene Las memorias Las memorias Nuestras Y de todos Nuestros ancestros Algo venía Creo que también Este punto En el que estamos Todas y todos Parados Tiene que ver Con que Estamos sanando Algo que viene De milenios Pero la sanación Tiene que ser Primero A través Nuestra Y poder Reconocernos En esa esencia Y en esa conexión De la fuerza Contenedora Que tiene La madre tierra Con nosotros Esto Y También como decía Ada Tantas cosas Para compartir Las amo a todas Las abuelas Las hermanas Y que lindo verlas Saber que existen No suponerlas Verlas ahí Hablando desde el corazón Me llenaba el alma Y el corazón Sitiéndome tan identificada Con lo que cada una También compartía Y de este amor Te decía Quería compartir Un canto Un canto Que justamente Habla de este amor Hacia nosotros Hacia nosotras Y que es Como un contrato De volver a enamorarnos De nosotros mismos Primero que nada Dejar atrás el pasado Porque esto es una renovación De ese contrato De volver a conectar Con esa fuente de amor De la que vivimos Y a la que volveremos En algún momento Pero hoy Estando aquí Conectar con esa fuente De amor Que somos Y el merecimiento De todo lo bueno Para mí Y cuando es para mí Es para todos También Así que Así que Las quiero invitar Y los quiero invitar A todos A conectar Con esa esencia Desde este canto Con esa fuente de amor Que vibra Que late Que está ahí Expandiéndose Más que nunca En este momento Del planeta Enamorándome Otra vez Venir Desnudando Desnudando Mi alma Bajo el sol Despojada Del miedo Y el rencor Encontrando Encontrando Paz y amor En el corazón Y el sol Soy dueña Del aire Que respiro Soy el fruto De todo Lo que vivo Soy el mundo Que vibra Alrededor Y aunque lo olvido Soy mucho más Soy el amor Enamorándome Otra vez De mí Desnudando Mi alma Bajo el sol Despojada Del miedo Y el rencor Encontrando Paz y amor En el corazón Solo soy dueña Del aire Que respiro Soy el fruto De todo Lo que vivo Soy el mundo Que vibra Alrededor Y aunque lo olvido Soy mucho más Soy el amor Y aunque lo olvido Soy mucho más Soy el amor ¡Bravo! 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 Voy a dar el audio para que te digamos bravo todos a ti Alberto Gracias, gracias Un abrazo, hermoso, hermoso Gracias a los dos Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias hermano, gracias a ambos Por traernos esa medicina tan luminosa, tan hermosa Nos hemos sentido flotar todos aquí entre las nubes cuando Cuando os escuchamos Gracias por este regalo tan hermoso Gracias, gracias, gracias 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 Alberto Gracias, gracias Gracias Marisa, gracias hermanos Un abrazo muy muy fuerte y seguimos tejiendo redes de luz, seguimos, seguimos Tejedores y tejedoras de redes de luz Y hermanas, hermanos, pues estaba a punto de cerrar este encuentro Pero me ha dicho Jessica Layud que la dé paso Así que ahora mismo, Jessy, te doy paso Pero por supuesto que sí ¡Ahí estás, hermana! ¡Ahí estás! ¡Gracias! Tejame este micrófono Por lo que ve en el chat Por lo que siento Está todo el grupo También del equipo de Escuela Hijas de la Tierra Ada No podemos dejarte sin tu debido tiempo Me gustaría ser la portadora del agradecimiento Y de las palabras hacia Adaluz Márquez Eres un ser hermoso Eres la persona más noble Sencilla, humilde Con su esencia puesta para todos Te quiero agradecer en nombre de todos Por todos los esfuerzos que haces todo el tiempo Porque tu alma en esencia y en presencia Siga nutriendo tantos corazones Porque tu corazón tan libre Tan único Tan natural Tan fuerte Los que hemos estado en presencia contigo Sabemos a qué me refiero Los que no lo pueden sentir ahorita Gracias por todo lo que hiciste Gracias por no quedarte tan solo pensando las cosas Sino que siempre las llevas a la acción Con tu esencia y con tu ser Has nutrido tantos corazones esta semana Y nos has ayudado a aprendernos para hacer más Te amo, te honro hermana Y en nombre de todos Te agradezco por todos tus esfuerzos siempre Y sábete que eres única Y que tu unicidad nos hace fuertes a cada uno de nosotros Gracias por tus palabras en los poemas Gracias por darte el tiempo De buscar los poemas De contactar a todas las abuelas A todas las guardianas Todo ese esfuerzo se está viendo totalmente permeado en nosotros Te honro Y te amo Gracias Jessy mira que no quería llorar Y ya me hiciste llorar Gracias a ti Gracias hermanas Gracias Es parte de todos Seguramente no son únicamente mis palabras Adita Es algo que es importante Para que cierre todo este tejido Porque Como una abuelita a hacerlo Y nos lo fuiste entregando hilitos Pero tú empezaste con ese movimiento Gracias hermosa Jessy hermosa Gracias Gracias a todas y cada una de vosotras Gracias a tu alma Gracias a vuestras almas Es tan sencillo Cuando somos Familia ¿Verdad? Así os he sentido Así os siento A todas y cada una Hermanas y hermanos La más agradecida soy yo Con todo esto Que está sucediendo Y que está brotando De nuestros corazones Gracias a todas Y cada una De las almas Que formamos Parte de este tejido De luz Esto no se queda aquí Hermanas y hermanos No se queda aquí Os seguiremos contando Estar atentas Por favor Y atentos Porque vamos a seguir Creando y creando Y creando Y tejiendo Todos estos hilos de luz Todas y todos juntos Todas y todos Latiendo En un mismo sentir En un mismo compás En un mismo corazón Por supuesto Esto Lo vamos a tener en Youtube A partir de la semana que viene Para que lo disfrutemos Todas las veces Que queramos Y lo podamos compartir Y que esta medicina Que aquí se ha vivido Esta alegría Esta viveza Esta poesía viva Esta esperanza Que se expanda A todos los rincones Del mundo Activo el audio A todos Para que nos podamos Despedir Gracias 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 por acompañarnos Gracias 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 Tienes hermoso Gracias Por ser Por estar Gracias Gracias a todos, gracias a todos, seguimos teniendo la reunión, y si tú ves que tienes la posibilidad, gracias a todos, seguimos teniendo la reunión, y así es como oportunidad, estamos, geniales, y a Sara, por tu cliente, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!